Cada vez que entro a League of Legends, la gente me dice Mario, ¿cómo haces para sincronizar a tus amigos en los juegos? Ja ja, yo les digo, muy fácil mi pequeño invocador, solo usa los canales Los canales son una forma mucho más fácil y sencilla para conectarte con tus amigos Te sirve para dejar ese antiguo método de conversar uno con uno Ya que era ortodoxo y podías de alguna manera equivocarte Enviar mensajes extraños a diferentes amigos Pero ahora puedes hacerlo con todos juntos y en un mismo canal Una mejor organización y juegos de 5 vs 5 ¿Cómo hacerlo? Ahora mismo Ingresas a tu juego Esperas a que cargues y ya llega la actualización Luego le das al play Ingresas tu cuenta Hasta ahora Todo goaz como de costumbre Aquí se viene la parte mágica Estos botoncitos de aquí, a la derecha Me entregan varias opciones El primero son tus amigos Puedes ver que están conectados, que eres no Spamear a alguien Pero la magia está en el botón del medio Así es, el botón del medio es de el chat público Puedes elegir el chat público o el chat privado Pero existe un botón mágico Que dice crear o unirte a un cuarto de chat Le haces clic Agregas el nombre de tu chat Puede ser el de tu ciudad Puede ser el de tu casa Puede ser el de tu colegio Por ahora le vamos a poner triple X Y des enter Y ahí de inmediato Y así de simple Está creado tu canal Lo divertido es que este canal No es de tu propiedad Solo lo creas Y luego la gente se puede conectar Si ya está creado La gente va a unirse al canal ya creado Y va a aparecer en esta lista hacia abajo Quienes estén en blanco Es porque no están jugando Y los que estén a su nombre amarillo Es porque están dentro de un juego Ahora, ¿Dónde se viene la magia? La magia se viene aquí Si tú le haces clic A esta tuerca Ves dos opciones Mostrar el tiempo de cada posteo Y hacer auto-join en el inicio Esta es la magia Porque si tú le haces clic aquí Cuando inicie tu juego Siempre estarás conectado al canal Y no tendrás que darte Ningún esfuerzo De volver a conectarte Cada vez que lo hagas Existen invocadores que Quizás no quieren aportar En este equilibrio de la fuerza Entonces Cuando ir y te digan ¿Por qué voy a tener que hacerlo? ¡Tú lo weón! Tenés que hacerlo Si querés jugar 5 vs 5 Vais a tener que hacerlo Porque yo no te voy a invitar A vos A vos exclusivamente Para que juegues conmigo No No Tenés que unirte al canal Al canal Para que así podamos Comunicarlo de una manera mejor Lo siento También puede suceder Que hay invocadores que digan Yo no me conecto al canal Porque nunca hay nadie Pero ¿Te ocupa recursos? No No te ocupa recursos Aparte con cuidado Tenés dos hueón Hablando de dos Bueno A menos que seis Pero a diferencia de eso Weón Tenés dos hueón Hablando de dos Te ocupa recursos Ponele click al auto Join Weón Si es la media raja No Así que si querés jugar 5 vs 5 Únete A la wea Lo siento Gracias por darte el esfuerzo Por ver este video Y recuerda Si utilizas los canales Un cesar Te lo agradecerá Si te gustó el video Por favor haz click en me gusta Y no olvides suscribirte al canal De puro bla bla ¡Suscríbete al canal!